Los sábados, un atentado certero. ¿Qué pasó? Don Gabriel. Don Gabriel está en coma. Jocelyn revelará algo importante. Son los resultados del estudio del ADN. Tómalo. Y otro problema para la familia. No lo podrás evitar. Es posible que Juan Cristóbal pase algún tiempo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? En el maratón de Mundo de Fieras. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.